hola muy buenas en un vídeo anterior vimos cómo crear cubos esferas cilindros etcétera modificar sus dimensiones agregar segmentos y también a convertir en editable poli para luego editar sus vértices y aristas pero lo que vamos a ver hoy es importante conocer antes de empezar a modelar soy jacmarco y empezamos si quiero agregar más segmentos a este objeto selecciono sus aristas y con el botón connect le agrego un segmento si deseo más vuelvo a seleccionar y connect también puedo ir a los ajustes de botón y decirle que quiero 23 o los segmentos que necesite aquí separó los segmentos o los juntos acá los muevo de un lado hacia el otro para la siguiente herramienta selecciono todas estas aristas voy a los ajustes de extrude aquí aumento o disminuyó su altura y con este cambio el ancho de su base para la siguiente herramienta voy a escoger un vértice y voy al botón de romper aparentemente no pasó nada pero si vuelvo a seleccionar el mismo vértice y lo muevo vemos cómo se han separado si por el contrario quiero unirlos selecciono vértices y voy a los ajustes de weld si incremento este valor va a llegar un momento en que los vértices se unirán o también puede usar el botón de target weld clico sobre un vértice y luego sobre otro para la siguiente herramienta voy a escoger todas estas aristas clico sobre split y aparentemente no pasa nada pero hemos partido el objeto por ejemplo selecciono este lado de aquí y los separo para la siguiente me voy por este lado del modelo la herramienta cut permite hacer cortes sobre el polígono en cualquier lado que uno quiera una vez cortado puedo hacer lo que quiera para la siguiente herramienta me iré a este lado y selecciono unos cuantos polígonos y voy a los ajustes de insertar esto permite crear polígono dentro de los polígonos previamente seleccionados para la siguiente herramienta seleccionaré algunas aristas clico sobre crear línea a partir de la selección si quiero le cambio el nombre con esto lo que he hecho es separar las aristas del modelo creando una nueva línea si la selecciono es independiente del cubo por ejemplo le puedo poner un grosor tanto radial como rectangular la línea se ha convertido en un objeto en el que puedo modificar la longitud y el ancho para la siguiente herramienta voy a volver al cubo y borraré todos estos polígonos utilizaré la opción bridge lo usaré mejor con selección de aristas vuelvo a bridge y selecciono estas dos aristas y lo que hace es crear un polígono entre ellas continúo seleccionando aristas y esta con esta esta opción son los segmentos dos, tres, los que considere necesario como vemos este cubo es un solo objeto pero si quiero separar estas dos piezas tendré que primero seleccionar un elemento y presionar separar si quiero le pongo un nombre ahora esta parte del cubo ya no pertenece a esta otra son totalmente independientes para volver a unirlas puedo por ejemplo hacerlo mediante un grupo lo selecciono y en grupo le pongo un nombre ahora cuando lo selecciono se selecciona todo el grupo si quiero unir más elementos a este grupo simplemente selecciono el objeto que quiero unir me voy a grupo attach y clico sobre el grupo ahora si ya pertenece a este grupo para poder seleccionar cada objeto del grupo vuelvo y selecciono open con esto ya puedo seleccionar cada objeto y moverlo independientemente estas líneas de aquí de color rosa me indican que todo esto es un grupo si quiero que estos objetos ya no pertenezcan a ningún grupo primero cierro el grupo y luego desagrupar ahora son piezas independientes que no pertenecen a ningún grupo si por el contrario quiero que por ejemplo esta pieza sea un solo objeto con este me voy a attach y le digo que sea una sola pieza ahora son un solo objeto hemos visto algunas herramientas aquí pero esta no son las únicas desplegando podemos ver que aquí hay muchas más por ejemplo busco una que se llama shell si nos acercamos vemos como crea un tipo de espesor puede ser hacia afuera o puede ser interno crea espesor en todo el objeto para la siguiente herramienta voy a convertirlo en un editable poly y escoger de la lista simetría en el centro del modelo aparece un recuadro naranja que fija la posición de la simetría nos permite cambiar del eje x al y o z todo lo que está por encima del recuadro naranja se va a poner como simetría hacia abajo en el eje y todo lo que está hacia la izquierda se va a ver en simetría hacia la derecha en el eje x todo lo que está hacia la izquierda se verá reflejado hacia la derecha también puede invertirlo con flip ahora todo lo que estaba a la derecha se va a ver reflejado a la izquierda esto me ayuda mucho por ejemplo si selecciono un polígono y con la tecla mayús arrastre al tener la simetría todo lo que modificó a este lado también cambia hacia el otro lado para la siguiente herramienta voy a colapsarlo todo ahora usaré el modificador chamfer como se ve aquí me aplica el chamfer a varias aristas pero si quiero especificar a qué aristas las aplique tengo que seleccionarlas por ejemplo estas por aquí todas estas y estas también y le digo en chamfer que no me aplique a todas sino a las que tengo seleccionadas le quito esta opción para que no me aplique chamfer a aristas que tengan ángulos menores de 20 grados y vemos como me está aplicando solo a las que he seleccionado esto me va a servir para que cuando le aplique un turbo smooth se vean las aristas del chamfer con ángulos más marcados o más redondeados en la vista sin aristas se apreciará más las esquinas marcadas o más redondeadas lo mismo pasa con este de aquí controlo que sean redondeadas o más marcadas en el proceso del modelado estaremos usando constantemente herramientas de esta lista y es muy fastidioso estar cada momento buscando entre tantas opciones para eso 3ds max tiene botones de acceso directos clicando este botón vemos que aquí pone show buttons y aquí arriba se muestra una serie de botones del cual podemos personalizar por ejemplo ahora se están mostrando modificadores de selección podemos escoger cualquiera de esta lista o crear una personalizada en esta ventana podemos escoger la cantidad de botones que necesitamos por ejemplo 7 8 o menos e ir seleccionando de esta lista y arrastrarla hasta aquí por ejemplo necesito el bend lo arrastro y lo suelto el cap hold busco el turbo smooth el editable poly podemos agregar uno más por ejemplo el shell que hemos visto hace poco una vez que tengamos todos los botones deseados le ponemos un nombre y lo guardamos ahora tenemos aquí los botones o accesos directos que más nos interesa con los botones de acceso directo ya podemos acceder a la herramienta que queramos turbo smooth poner un edit poly para borrar un modificador ya sabes que se hace clicando sobre el cubo de basura aparte de las opciones que hemos visto de esta lista existen también otras herramientas importantes por ejemplo si le doy clic derecho aquí y clico sobre el ribbon vemos que debajo del menú aparecen muchas más opciones y herramientas habitualmente esta caja lo tengo anclado a la izquierda encontraremos muchas más herramientas algunas que ya hemos visto y otras nuevas por ejemplo sweep loop esta herramienta me permite agregar segmentos de control clicando sobre el modelo voy agregando loops en esta caja encontraréis más opciones y si os ponéis encima de una hace hombre una breve explicación de su uso atajo de teclado y en algunos tiene un gráfico donde muestra cómo funciona por ejemplo cut clicamos en un extremo del modelo y otro clic en el otro extremo y ya ha hecho un corte este corte que ha hecho atraviesa todo el modelo por todos sus lados esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi paypal y patrion por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial no 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 no